Para mi hija Nayara, con cariño, arreglamos todo el sabor, los chicos de Suspiros, a pleno, y dale, dale, para todos nuestros riachuelos, saludo para Beatriz, a Olco, Silvana, Sofía, Dani, saludo especial para todos los amigos, todas las familias, todos los seguidores, con cariño, para Sergio, Gaby, Ingrid, todas las familias, y por supuesto, Maxi, canta José. Sigue, 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 René, Carlitos, Bapa. ¿Cómo? Es mejor que otros caminos sigamos, y que esta despedida sea por el bien de todos, inventaré un modo para vivir sin vida. Para Alicia y Nati de la Esperanza, sigue, sigue, sigue. Te juro que nadie más te amará como yo. Para Leti, Catre, del San Roque. Más hoy, por ti mi pecho a ver, sigue. Porque me duele decirte que, a ti he llegado muy tarde. Y otra vez, ¿cómo? Y aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré. Seba Navarro, de San José. Por ti. ¿Cómo? Mi viaje sin boleto. Y en la distancia siempre serás. Familia González. Mi eterno amor es secreto. De Escañá, Quirós. Sigue, sigue, sigue. Para todos los amigos, todas las familias, corrientes. Para toda la gente de Santa Margarita. Para la amiga Janina. Para Aito Barbosa. Toda la familia, por supuesto. Familia Domínguez, Quintana. Para el amigo Arturo. Para Chili, su hijo Tiago. Toda la gente de Cañá, Quirós. Seguimos con todo el ritmo y todo el sabor. Para el amigo Polo, entonces. Vamos, Polo. Para Jerry, entonces. Seguimos hablando en vivo. Los chicos de Sopiros. Para toda la familia, todos amigos. Para Tito y Érica de Montaña. Con amigos Pichana. La gente de La Naí. Sigue, sigue, sigue. Sonando Sopiros, José. A pleno. Y toma pausa. Vamos con las palmas arriba, las palmas arriba. Y la música de Sopiros. En vivo. Yo ya no puedo dejar de quererte. Y por qué amor me dejas ahora. Si yo te di lo mejor de mi vida. Mi corazón se ha quedado a solas y yo moriré. Salud para Cristian Zacanías, Gillo, Pichuco, Zacanetano. Maldita mujer, me dejas ahora. Y otra vez. Sin saber por qué. Mi corazón llora. Para Patrón Gloria Familia Rodríguez. Que vas de mi vida y no puedo vivir. Sin qué. De tus recuerdos hay amores. Para la familia Miño, del Yacoa, Jorge, Roque, Vero. ¿Cómo? Para Santi Records. Dale, Santi. Santi Records está mirando. Ahí con cariño. Para la familia, por supuesto. Para Mario Famoso y todos los chicos. Ahí con cariño. Sigue, sigue, sigue. Sonando a los chicos de sus milos. Son vivo. Sigue nomás. Con los palatitos barrios. Con la gente del gobierno, por supuesto. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a continuar. Con todo ritmo, todo el sabor. Pregunto a la noche Si has visto alguna vez Dos seres abrazándose En una misma vía Sigue, sigue, sigue. Mi cuerpo es casi tuyo Amigo Alberto, soy Jaluz de San Roque Tu cuerpo es casi mío Para Carlos Sosa, toda la gente se ajuda Dos islas que se buscan ¿Cómo? Entre la niebla Del amor Si yo soy tu hombre Y tú mi mujer Donde quieran que estés Amor Contigo estaré Porque el sol puede mentir Para Juanma y Noelia Con cariño Porque el mar puede engañar Sigue, sigue, sigue Todo ritmo, todo Todo pueden ser mentiras Pero nosotros Somos verdad Sigue Si yo soy tu hombre Y tú mi mujer Lorenzo Chocota Roa Donde quieran que estés Amor Sí Contigo estaré Me voy a acercar más Si tú no quieras No hay muerte en el mundo Que consiga matar Esa historia de amor Sigue, sigue, sigue Para Fernando Isale De SP Motors Ahí con cariño también Toda la gente de Regacione Por supuesto Para Romina Navarro Entonces Para toda su familia Santa Magdalena Sigue sonando sus viros A pleno Para el amigo Gula Toda la gente del sur Que nos está mirando también Por supuesto Sigue, sigue, sigue Sigue nomás Vamos con las palmas arriba Para todos los que nos están mirando Sus casas Muchísimas gracias Va a sonar el éxito De los chicos Suspiros 2020 Sigue, sigue, sigue Sigue con las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba Para todos los familiares Vamos con los chicos del grupo Por supuesto Vamos a continuar Sigue Sigue maestro Estamos en vivo Cuando quieras, Ane Buena Con las palmas arriba Las palmas arriba Suenan sus viros, José A pleno Para toda la gente de Buenos Aires Entonces para Blanqui Gemma Gonza Para mi cuñado Jorge Entonces Saludos Para Miguelito Y toda la gente de la 20 Por supuesto Familia Villardo Esto suena y esto dice Tú estás siempre en mi mente Cómo hiciste tú para olvidarme Yoli, Nico Cómo quieres tú Que te olvide quizás tú Siempre tú, tú, tú Siempre en mi mente Saludos para Erika El cerante Tú estás siempre en mi mente Cómo hiciste amor Cómo hiciste amor Para olvidarme Cómo Cómo quieres tú Que te olvide quizás tú Siempre tú, tú, tú Siempre mi amor Walter y Lulú ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada Nada, nada La solución No sé cómo olvidarla Y yo trato de olvidarte Yo quiero olvidarte Yo no sé Cómo te olvido Se va Se va Los chicos de Suspiros Por supuesto Para todos nuestros familiares Con mucho cariño Se va Para toda la familia De los músicos Con mucho cariño Se va Los chicos de Suspiros Y dale que se fue Sí, sí, sí Los chicos del grupo Suspiros Suspiros desde Riachuelo Bailando junto a todos ustedes A ver Ubito